Me quiero dirigir a las y los pensionistas, en este caso de tres territorios de Euskal Herria, de Araba, Guipúzcoa y de Guizcaya. Sabéis, cómo no, que vuestra preocupación está en vuestras pensiones, en vuestra calidad de vida. Pero hemos visto en el COVID qué tipo de tratamiento le da la sociedad capitalista y los neoliberales a la vida de nuestros mayores. Esto es lo que hay que tener en cuenta ahora. Hay que pensar en nuestras pensiones, pero tenéis que pensar también en vuestros hijos, en vuestros nietos y en vuestras niñas. Ahora ese gobierno que os dijo que no se podía complementar vuestras pensiones, ese gobierno que mira hacia Madrid para deciros que no puede complementar vuestras pensiones, ese gobierno que tiene a vuestros hijos y a vuestros nietos con contratos precarios, que pone en riesgo la vida del planeta, es el que busca vuestra complicidad. Ahora, hemos sido un pueblo de trabajadores y trabajadoras y hemos sido siempre un pueblo responsable. El 12 de julio quieren vuestra complicidad para manteneros en la misma situación. Pensároslo bien, sé que lo vais a hacer, con responsabilidad. Pensad en vosotros y en vosotras, pero pensar en vuestros nietos y en vuestras nietas. No se merece en el mundo que los estamos dejando. Hay que cambiar y el 12 de julio tenemos una oportunidad de empezar a cambiar.